Que mi amor crece y crece, pero tú disfamices Y no trajes tu amistad sin otra excepción Si hay otro hombre, que ha logrado lo que yo no pasé a ti te di Un hogar, una familia, un amor de mí Perdón por hacerte el daño Y por ti, y por mi que nadie les he hecho Reprimido ardiendo por los celos No odio que él te haga feliz A mí Nada me entendido, pero entiendo Que el galo la ira hace tiempo Y se me olvida que ya te pedí Suelo sus besos Solo en tu cuerpo Hay que irte a correr Pero sigo en mí Y te quiero aquí Odio ser hombre porque está a tu lado De tu amor Soy un poco de trabajo Sin tu amor yo no soy nada Y por ti, y por mi que nadie les he hecho Reprimido ardiendo por los celos Reprimido ardiendo por los celos Lo odio que él te haga feliz A mí Nada me entendido, pero entiendo Que el galo la ira hace tiempo Y se me olvida que ya te pedí Escucha las palabras Yo fui el llanto en esta sonrisa Y lo nuestro desploso De humo de cara Muy deprisa De humo de cara Tu eres el del mundo Tu eres el del mundo Desde el momento que ve Algunes me questionen Si esto es todo real Y yo a grab rola Y yo a la раскlara Y yo Mi confianza Tu eres mi padre Adiós No tú Tiene tu Tu poco Como Los cinco Las chicas Yo no Son No Cu staatos T caer No Hacete Qu indeed Es Esperamos asi Que José guide I'm not gonna be enemies baby I would just much rather kill you a baby Invite you at my house so I live with you baby Don't stay with this new guy, I'm ready to go crazy 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 I'm ready to go crazy